¡Hola tiburones! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro portal para junioristas, junior muy cerca de que salgan nuevos jugadores. Quédate con nosotros para más detalles. Antes de comenzar puedes apoyarnos suscribiéndote a Portal Juniorista TV y dando like. Compartiendo el video, por supuesto, solo si nuestro contenido es de tu agrado. Bueno, iniciamos las noticias de hoy. Ya no había lugar para Nelson de Osa en la increíble plantilla de junior 2023. Al menos eso afirmó el entrenador tiburón a inicio de año. El exatlético Willy Estudiantes de La Plata no juega desde que Julio Comezaña asumió como director técnico. La prensa local presionó tanto su presencia en el campo que el uruguayo finalmente declaró que no conocía al jugador. Ahora dirigido por Arturo Reyes, el jugador de 22 años no aseguró su puesto. Muchos han visto lo que mostró Víctor Cantillo. Quizás es muy alto hacer esas afirmaciones. Aunque su edad da margen para mejorar muchísimas cosas y lograr desarrollar todo su potencial. Pero el entrenador no tiene puesto para este dentro de la plantilla. Sin embargo, a finales de año, el técnico del conjunto tricolor quedó impresionado por su talento y lo tuvo en cuenta dos veces para que hiciera parte del microciclo con selección. Hoy no seguirá en junior y lo más probable es que en las próximas horas el jugador se convierta en nuevo refuerzo de Atlético Nacional. Elberto Laga arreglaría con Atlético Huila, quien es dueño de sus derechos, por un año en su contrato con opción de compra. Una noticia que puede ser sorpresa para algunos es que César Haidar también está muy cerca de salir y convertirse en nuevo jugador de Independiente Santa Fe. Según múltiples fuentes de información cercana a los clubes, se conoció que el entrenador no lo había tenido mucho en cuenta esta pretemporada y al parecer está bastante relegado del grupo. Independiente Santa Fe está interesado en él, viéndose al defensor cada vez más cerca del León. Sin embargo, con un impedimento de que su arribo a Santa Fe solo se prolongue hasta junio de 2023, o sea, solamente seis meses. La institución cardenal espera poder firmar la relación por lo menos hasta el 31 de diciembre. No obstante, las negociaciones parecen ir bien y se llegó a un acuerdo con la cercanía de César Haidar para permanecer allí lo que resta de 2023. En caso de que esto suceda, sería el cuarto equipo de su carrera después de Barranquilla FC, Junior y Bragantino de Brasil. Mi gente, hemos llegado a nuestro final de noticias. No te vayas sin antes dar me gusta al video si fue de tu agrado. Tampoco olvides suscribirte para que estés conectado con toda la información de nuestro amado Junior. Recuerda que tu apoyo siempre nos ayuda demasiado. Un abrazo y bendiciones.